Báilale chico Vamos a bailar, muevan las cinturas, con este compás, que el granito dice Vamos a bailar, muevan las cinturas, con este compás, lo que no bailabas Profecía Un granito de sangre, que sale del mar, sale a navegar, a un día de mar Y el granito dice, vamos a bailar, muevan las cinturas, con este compás, con este compás, Con este compás, que el granito dice, vamos a bailar, muevan las cinturas, con este compás Un granito de sangre, que sale del mar, sale a navegar, a un día de mar Y el granito dice, vamos a bailar, muevan las cinturas, con este compás, que el granito dice, vamos a bailar, muevan las cinturas, con este compás, Hoy, 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 hoy ¡Gracias!